Y fueron convocados por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los líderes de las 32 entidades, así como integrantes de organizaciones obreras y campesinas como la CTM, CNC y CNOP, los llamó para apuntalar la presencia de Beatriz Paredes Rangel rumbo a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Mediante redes sociales, Alejandro Moreno expresó que Beatriz Paredes es una gran priista que ama a México y toda su vida ha luchado por el país. ¡Gracias! ¡Gracias!